Lo mejor del primer partido de la temporada fue sin duda la respuesta de la afición. Más de 1.800 personas se dieron cita en el plantío para apoyar al nuevo proyecto. A pesar de la derrota, la marea azulona despidió a los suyos con una sonora ovación. La comunión es total. La plantilla es consciente de ello y está, en palabras del base barcelonés, en Roger Vilanova, enormemente agradecida por ello. La afición no paró de animar en ningún momento, en los buenos momentos, en los malos momentos, que es cuando más lo necesitamos. Y bien, animarles porque el equipo lo necesita. Este principio está siendo duro, pero el equipo lo necesita. Y también tenemos ganas de compensarles con victorias y con trabajo, como hicimos. Y esperamos que pronto con resultados también. Una afición que se desplazará este viernes a Pamplona para apoyar a los suyos en un partido plagado de dificultad. Lo primero que necesitamos es hacernos fuertes en casa, pero ya que no pudimos hacerlo, hay que compensarlo ahora afuera. Hay que competir bien, llegar con opciones a los finales apretados y ser un poco más resolutivos a los finales de partido. Es un equipo muy experimentado ellos, con muchos jugadores con muchos años en la categoría. Y bien, trabajar mucho esta semana, preparar bien el partido y olvidar un poquito lo que pasó en el último cuarto. Intentar alargar nuestros ratos buenos y hacer que los malos duren menos. La cita el viernes a partir de las ocho y media de la tarde en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.